David Young, pero tú lo anunciaste y tú no me dijiste nada. Prende tú, David. Ahí, prende. ¿Cuándo es que tú vas a llevar el español? El mío. ¿Tú no sabes cuál es el español? El español es Andresito, ¿eh? El español, hostia, tío. Oye, hay que preguntarle a Andrés para que nos dé unos truquillos. Oye, hostia, tío, que es un... Qué flipado. Ay, se pasó, Andresito, se pasó, se pasó. ¿Cómo que se llama? Andresito, no me parece porque Andresito. Andresito, dale, ponlo ahí. Feliz. Ey, felicidades, papá, que te decidiste para el draft. Gracias, bro, gracias. Felicidades. Yo creo que eso es lo mejor, en verdad que sí. Te lo digo de verdad. Vamos a trabajar para ver qué. Hablo ahí el español, hostia, Andres, que tiene que darme algunos truquillos, tío. Tío, para ellos, oye, que para... Tiene que darme unos truquillos, tío, para yo poderme incestarla de larga distancia. Tú sabes que yo estaba con Rigoberto, eso. Yo le tuve que pedir disculpas a Rigoberto, porque yo le metí pila de que él le mete también al acento español, pero no, donde llegó Andresito, no, ya. No, Andres, Andres, Andres está a otro nivel, Andres. Él entra... Él siempre está corriendo a mí. Mira, David, y... Mira, Andresito, ahí, míralo, ahí, cero único, eso no es bueno, dice. Pero mira, de lo que se pueda decir, o sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión? Porque cuando yo te hice la entrevista, tú no tenías como eso, claro, o sea... No. No, no, eh... Dar de rumor por... que se escucha. Ah, no, pues también. No hay que hablar. Sí, ahí, sí, ahí. Ah, bien. Maregas, tíguerón. Dijimos lo que tú me... Oye, el otro día vamos a su life. No sé pudo. ¿Qué lo que tú me quieras preguntar? Pómalas, dice... Se me olvidó. Tú sabes más que el lado y que te fuiste. No, tú. Se me olvidó. Ya. Sabe más que el lado. Ahora quiere que te lo promete. Se me olvidó. ¿Cuál fue tu toma la entrevista? ¿La de Jan Montero o la tuya? ¿No era eso? ¿Tú querías saber? Sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál te lo tomas? Tiene que decir una de las dos. Te voy a decir por qué es la dos. La de Jan fue una entrevista en medio de, digamos, de una situación que se estaba viviendo en el país con respecto al baloncesto. Y Jan fue un tipo muy... O sea, confió mucho en lo que yo estoy haciendo y me dio una entrevista y salió genial. Y la tuya me encantó, porque el próximo NBA de República Dominicana, ya me regaló todo aquí. Es mentira. ¿Cuál? ¿Cuál te gustó más? ¿La de Ocario o la de Kiki? No te pases, espérate. Yo te voy a hacer un cuento de esas que tú no lo sabes. Cuando yo entrevisto yo quiero saber cuánto va a gustar más si la de Andrés o la mía. Dale, pero respondo mi primera de Kiki me Ocario. Dale. La de Ocario. Cuando yo entrevisté a Ocario, Kiki mataba aquí en el estudio. ¿Tú lo sabías? ¿Tú estás relajando? Claro, Kiki mataba en el estudio y fue y fue Kari que comprometió a Kiki. Ah, pues yo andaba junto. Ajá. Y cuando Kiki vino a ser entrevistado, oye, ¿cómo fue yo entrevistado Kari un lunes? Y a Kiki mataba en el estudio. Y cada uno vino a la entrevista del otro. Un lunes. Vamos a entrevistarte a ti ahora. Vamos a ver. Pregunta a mi gente. Vamos a ver, pregunto a mi gente. Dale. ¿Cómo empezó? ¿Cómo tú empezaste a hacer eso? Porque tú sabes que allá en Dominicana, para tú, como te digo, para tú ser un reportero así como vaina. O sea, no como para explotar. ¿Me entiendes? Tener respeto de los jugadores, porque tú tienes respeto a todo el mundo, todos los jugadores duros y los veteranos han llegado ahí. ¿Cómo tú lo haces? Porque hay entrevistadores que los jugadores no queremos saber de ellos. Pero vamos a dejarlo ahí. No, lo que pasa es que es una entrevista, no una zona de guerra, tú ves. Y hay un marco de respeto que tú tienes que hacerle también entender al atleta de que tú respetas lo que haces. Tú sabes, yo creo cómo me gano el respeto, David Jones. Te lo voy a decir fuera de corto, con las presentaciones que yo hago. Antes de tú abrir la boca, yo te hago una presentación que tú sepas, sin yo decirte lo que yo duré dos días estudiándote. Que yo sé. Yo él, yo él quiere ir para el programa, me dijo. ¿Qué yo él? Soriano. Ah, pero, pero, pero plánchame eso, tú eres el hombre. Me dijo que cuando vaya para Dominicana, que él quiere ir para allá. Pero para mí sería un honor, y más que ese hombre tuyo. Métalo. Plánchame eso. Mételo aquí, en el lado, invítalo, él está aquí. ¿Dónde está? Yo no puedo, porque él... Además, David. Ariel, ¿qué es lo que es, bro? Dime. Yo empecé en el 2009, allá en mi pueblo, en San Cristóbal. Ah, pues tú tienes muchos años. 14 años. Pero haciendo entrevistas así, yo empecé en el 2022. Y lo hice honrando a los vacabuelistas de mi provincia, primero. ¿Tú entiendes? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser el... el... el símbolo de la crónica? ¿El sex symbol? ¿Cómo ser el sex symbol? ¿Por qué ser? ¿Quién te vamos a decir eso? No, no. Aquí lo preguntaron. Responde. No, responde, que te estamos entrevistando. Responde. No venga a dar con todo, responde. No se siente nada, porque yo no soy ningún sex symbol. Responde, mío. Dame otra. Otra pregunta que se me fueron. Ah, tú ves. Mío, el tejano. Espérate. ¿Qué se siente ser el más odiado y el más amado a la misma vez? ¿Y por qué yo soy odiado? ¿Cómo te está, maestro? ¿Estoy bien? ¿Por qué yo soy odiado? ¿Por qué? Oviate de eso y repóndeme la pregunta. Yo lo que recibo de la gente es muestra de cariño, porque lo que te decía ahorita, y esto fue récord. O sea, yo si te voy a entrevistar a ti, yo no quiero que tú te sientas mal. O sea, yo no te la voy a poner de qué huevita, pero hasta la pregunta dura yo te la hago con respeto y con altura, porque el tema no... ¿Sabes lo que pasa? Que yo prefiero no ganarme el view, pero ganarme tu respeto. Invita a Joel, que dijo que lo invite. ¿Y dónde está Joel? ¿Dónde está Joel Soria? Está ahí, tiene que darle para abajo aquí mucha gente. Mira, una pregunta aquí de un fanático. ¿Qué se siente ser el MVP de los pocas? ¿Qué se siente ser el qué? El MVP de los pocas. Pero yo... Yo no soy ningún MVP, pero no, yo estoy muy lejos de eso. Ah, bien. ¿Cuál es tu jugador favorito ahora mismo de la SW? Dominicano. Dave Jones. No venga con eso, suelta eso, porque yo estoy aquí, suelta eso. Sí, oye, Dave, Jackson, Joel, Jones, Lender, por Soriano. ¿Y él? Jajaja. Tiro duro, tírate duro, tírate duro, tírate duro. Pero ya lo prometí, mira, ¿a quién? ¿A quién es que tú más de esta entrevista? Yo no lo quiero decir, porque después, tú sabes cómo la gente. ¿Habla? No, porque el momento tú sabes que lo mío a mano pelada de Billion, que lo mío es a pulmón récord. ¿Qué dice mi hermano aquí, Janser, Janser Pujol? Que como un ganador como él, sigue a Chris Paul. Yo, ese es mi jugador favorito, Janser, no me toques a tecla tan sensible, no me la toques. Janser, hermano, bendiciones, mi hermano. Janser, dicen que te hizo un tolete de entrevista también. Pero invítame a Joel, loco. ¿Y cómo que se invita? Espérate, ¿cómo es la vaina aquí? Mándale la invitación tú, manito. Mándamela tú, Joel. Él está como lo viejo, que no sabe usar eso, y bueno, no sé lo que pasa, marega. No, no, no es eso, no es eso, no es imposible. ¿Qué es lo que dice Janser? Ah, mi hermano Janser. Mete ahí, mete a Janser también. Janser, la entró para acá, ven. Vamos a entrevistarlo a ustedes, que a ustedes les gusta. Ya, 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 yo, te la mando, a usted le gusta montar mucha pila en la entrevista. Vamos a montarle pila a ustedes. Y ahora. Yo no montó pila. Yo no montó pila. ¿Cómo que se invita? Ah, espérate ya. Yo, el Soriano, espérate. Emil, bendiciones, saludos. A usted le gusta montar mucha pila cuando están entrevistando. Ah, aquí, ya, ya, ya lo invité a yo. Y, 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 mira quién entró ahí, y el moreno que tiene más sábado que el más lindo del país entero. y, 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 si tú no lo conoces, te lo presentó. Le dicen el moreno de Jaina, llamado a Inel Delgado, El que más dinero tiene, el más lindo Entrevítalo yo, dale un par de preguntas, mételo al menos No, pero aquí no, aquí no, David ¿Qué es lo que más te gusta de David y yo? ¿O de mucho? David, no me jode Marega, pero a mí me aman, como a ti ¿Cómo a mí? ¿Por qué esa mala fama? Antes sí, cuando estaban los menores, pero ahora no, David está más calmado Ahora, ¿qué preguntas? Marega Van para el repechaje los dos Mira, pero está lindo, papi Pero está bien, porque no, está bien ¿Qué fue la pregunta? Si van para el repechaje con el repechaje Carlos, te está cortando Mi papá, bendiciones, bendiciones, mi papá, Carlos Te está cortando Te está cortando, no te va, te está cortando yo estoy aquí por un campo como fue de la propia dibuja de ba está bien entendí entendí en el delgado en el delgado está bien está caliente porque no lo que pasa es que cuando la gente se busca dos pesos manito y se ha comprado cadena y dos relojitos tú sabes diablo dos no tiene como cinco cinco pero cinco tengo yo tú estuviste de acuerdo con lo que dijo se rompió ahí y cómo se pone fin a esto si por la pina maría que lo tiene que hacer si por lo hay así para y por lo para ahí para te rompió ángel ahí manito d david en el equipo llama parece te parecones no 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 después no volvió el audio y ahora ahora yo voy a hablar sin miedo porque yo me fue dime del acento de andresito yo creo que él no lo ha escuchado ese acento no, 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 sí te cortaste el tiempo, dime otra vez ah, pero es verdad que ese internet de llover está ahora, yo voy, mándame el número ahí, manito pero ustedes creen que es un relajo, mira estoy en un campo manito, mándame el número ahí, manito, para ponerte una recarga te lo siento, cuál es tu compañía, dime claro yo creo que él está usando claro claro, por esto que no funciona el internet porque tú estás usando claro, claro yo, dime, dime dime, ya, esto es una pregunta 6 dime, dime de la temporada de este año como tú lo ha describido, sabes con mejor momento o sea, de verdad la temporada salió bien en el principio estaba jugando bien el equipo estaba ganando muchos juegos después cuando comenzamos Big East comenzamos 4 y 1, yo creo por la primera vez en como 20 años, yo creo en St. John después estaban perdiendo muchos juegos perdimos como 8 corridos y tú sabes, tú sabes ahí como, como estaba es el hijo, es el hijo del entrenador de allá, del nuevo no hables mucho con ese hombre, Marega tú sabes, ajá, ajá, no se puede decir mucho pero tú sabes como estaba eso ahorita tú te invas en el Instagram es el hijo de, es el hijo del más grande, oíste yo voy a meter ya ahora, espérate pero y Janssen y Janssen sin tiraduro Janssen fuera de relajo no me digas que se vaya a señal ni nada háblame la selección fuera de relajo ya tú tienes en mente tú en este momento representar al país con la selección fuera de core a ver, mira, lo voy a decir una lo voy a decir una vez, ajíste una vez para que estén en una idea me saqué el pasaporte dominicano la semana pasada ya primicia ya ya no ya no hay que decir más ya como, yo no sabía eso lo dejamos ahí yo no sabía eso, marito lo dejamos ahí tú sabes que a mí se me olvidó te olvidó mencionarme una gente una, uno, uno, un duro en la entrevista a quién a Mario Guerrero la para la para, Mario tú lo mencionas ay, 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 ay mira, mira, mira con la gorra, con la gorra y todo este es el sombrero de los sábados que macotevio, que brosa no, no, no estamos aquí en la ciudad ahorita voy para allá mario, mario, mario ese es mío David John es mío, Manuel Mario yo está como usted y Jan sin tas de rechazo no nos busques problemas David, no nos busques problemas que demasiado tenés déjalo ahí aunque siempre hay por unos son amados y por otros son odiados siempre va a haber eso mira aquí yo soy un invitado este le pasión yo también este le pasión yo soy un invitado aquí lo mejor que tiene David lo mejor que tiene David es que le da al inglés duro no hay problema ahí dale, dale, David dale, dale no tiene de inglés David de inglés sin problema él te lo dejo en la entrevista no, no, no pero está como que dice el cinta negra que dicen ahora los muchachos yo, yo chavos, what I talk like time there you do, buddy mama, toma ahí, mira David ¿cómo era que tú puedas comer? no, no ¿cómo era que tú puedas comer? uno, la uno yo, no tengo el otro teléfono nada, pero yo ponía el Google Translator y le decía así y le decía así pero pásame esa información está buena esa está buena esa y le decía te dio la noticia de que sacó el pasaporte dominicano yo no sabía eso por eso que le estoy diciendo a ustedes por unos son amados y por otros son odiados yo soy de que a su hermano y no sabía el patrón sabía claro que sabía pero yo no claro no lo diga el nombre ese es mi ex amigo tú es, ¿cómo así? él se va a reír cuando lo voy a está casi escribiendo ¿cómo es el amigo? el patrón ese dígame ya yo voy a ver dónde está estoy diciendo un torneo ahora de push me ok yo terminé hoy tú iba a ir tú estás preparado para recibir ahora tú estás preparado ahora te van a tallar en todas las páginas manito tú estás preparado soy Joe Soriano y ahora estoy aprové este mensaje jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja ok jajajaja ahíás ahí estás ahí estás jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja con el señal saludo el mensaje dominicano yo no entendí tampoco lo de lo de lo de lo que él colgó y en su página de interés que él había dicho que si hablamos de eso pero manteniendo la elegir la elegibilidad verdad cómo se hace eso porque no sabemos después de cuando se acaba la temporada de de la ley que usted está pensando en declararse pero todavía tiene daño elegible para decir doble hay un papel que tiene que llenar y firmar usted y el entrenador de la universidad para que después mandarlo para un e-mail mandas a lo mismo de la nba para que lo aprueben y usted podría hacerlo entrenamiento y toda la nba y tiene hasta finales de mayo yo creo que el primero de junio para decir si se va a quedar la nba o se va para se va a quedar la nba vuelve para la universidad y tú puedes volver aunque sea un quinto año por el tema de la pandemia mucha gente cuando yo poste el cosa tuyo en verdad son dos que yo tengo porque porque te dan el año de graduarte también ok mejor todavía entonces por eso fue que yo vi que la joven de balance tenía cinco la de alto mayor en el año de graduarte que yo me gradué este año y el de cob y todo lo puedo coger para atrás también ok eso bueno yo de manuel yo está ahí y ángel louis también no déjame meter y por qué por eso que le estoy diciendo de ahorita marega ya que por no son odiados montero ahí sí en mi hermano yo lo quiero yo lo quiero demasiado joven y monta pila ya no se cansa conmigo ya no conoce esa palabra yo lo acabo de bloquear ese código yo yo le saluda ángel delgado a debillos delgado mi hermano mi cariño y abrazó yo le digo a ustedes como me decían a mí la selección de menores ustedes están a reír como te desean lo digo no lo digo a él no sabe lo digo a él a mí me decían que la chicha me decían la chicha a jansen porque ya era alegrísimo negro y flaco yo no sé que yo no sé que diandre pero uno cuando uno se ve para atrás yo tengo yo tengo no te vete en mi teléfono que cuando yo le doy para arriba de que busca foto y vaina que yo hago foto y yo salgo hasta de las fotos hasta miedo me cojo yo mismo me irá ángel delga una cosa dime de repechaje no red y red y red y yo se va él y yo estoy aquí él y yo el 25 y el de 4 a la pelada de no yo no terminamos aquí todavía yo yo no sé cuándo termina porque aquí tú sabes que se va a terminar tarde ahora y uno no sabe en verdad pero yo siempre estoy disponible y siempre está pasando claro un tercer lugar aquí aportando seguro yo el yo el día en eso lo que saben a ellos golpes a doble me gusta yo él me tenía asustado a mí no manito yo he retirado a la hora disculpa a mi mala amiga me equivoqué yo no él no quiere que coge golpes porque yo estaba asustado porque yo estaba cogiendo 15 rebotes y yo mire cesaroso me va a quitar el récord mío hoy estaba atrás de mí como un bloqueo y yo pero ya ya yo él no le hable de que dedicada a la pelota y que choca gente a yo él habla de hace un bloqueo y dice para de tres sólo de la obra obra y eso lo de él como el de Oklahoma City de tres ya yo en la obra que se nos pesa dos libros yo el yo en la fuente pero se nos pesa dos libros yo el yo en la puente apure te apure yo te voy a decir cuando te toca con llevarle la selección que está de barato lo conmigo tú sabes tú sabes tú sabes yo está ahí yo está ahí él sabe y si me la mente presión te voy a dar lo tuyo y te quedamos más este en la práctica de la selección ángel antes de que se retirara al que yo le tenía miedo la vez que yo fui a practicar tan novela y que yo no quería ni pasarle por la verdad sabiendo a mí esa no se está bien con el al que yo le tengo más miedo que yo hasta ahora yo le tomo miedo juan guerrera pero el codo más grande juan te asopla y te corta el que asopla y te corta por ahí bien porque me dio yo no no lo fui yo no fui yo quien juan no fue yo un producto y te digo que lo que es la linda de juan que ya lo de él ya lo del pasado normal no 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 yo estoy en modo de lo que yo estoy en modo de lo que yo estoy en modo de lo ya en la selección cuando faltan cuatro días para ese juego y no han montado y faltan como tres cortes ahí te dan pero tú estás hablando por el quemador de la selección eres tú y no lo voy a nadie mi hermano mira mira la diferencia es tu jugaduro y que un hombre hoy que hubiera comenzado a golpe como un loco cada vez que te me pones el frego te apoteemos porque que no o debí yo tú viste que lo dijo tú viste que lo dijo lo dijo no verdad el jugador y tres y él quiere defender mí a mí exacto que es que debí se pasa el 1 2 3 4 y 5 quiere esto una batería manito tú jugar las cinco posiciones no te sale de la cancha por protestar conmigo no mira no sale corriendo a para estar corriendo no fue tan bueno pregúntale se les sale corriendo pregúntale no todo cuando todo cuando tu golpe ya y no te di para atrás espérate oye oye y el maño en la práctica tiene el maño en el parate para tener dudas y esta parada la dura está todo está fácil qué difícil para buscar el maño en la práctica es que no es que lo que pasa que nosotros somos cuando estamos toditos jugando todo el mundo jugando nadie se pone de ñoño todo el mundo lo que quiera la maceta nadie yo nunca he visto a nadie de que diga no no yo no quiero esto yo no creo que al gol espérate espérate o sea que cuando vamos a poner va de billones va tú a practicar aunque ustedes sepan que tienen una camina media de marito lo que pasa mira allá lo bueno que le deja el dominicano a nosotros que vamos a otro país eso allá puede faltar un día y a ti te cortan este día y en ese día en esa práctica tú va a tratar de demostrar el que porque porque a ti no te debieron que está seguro está tratando de demostrar que la porque a ti te cortan eso lo que pasó de una camina está viendo a tu manito de cuando vaya para la selección muy fuerte como que tú eres tú eres por favor él es así él quiere defenderme a mí nada más es lo que defiende a maná el día de que llegue el primer día vamos uno para uno porque conmigo exacto porque tú me estás corriendo es que es que tú no tira mi loco el mañón y rico el más profesional de ahí discute lo que discute que no habla es un vicioso es es que la mayoría son así ya los muchachos nosotros tenemos como la nueva manada de nosotros nosotros lo que estamos ahora nadie nadie anda en payasada ni nada te lo juro mira hay un dios que me está viendo ahí nadie anda en eso nadie me cubre el mundo cada vez práctica se pone de que ser hermanito tú no puedes hablar pero la gente no te coge en serio loco porque una realidad que te estoy diciendo se agarra aquí la balba pero él no tiene se agarra andresito va a golpe en la práctica ellos te sacan no se sacan chipa él y ya él y ya él y ya él y ya la aprenden feo si se sacan chipa se sacan chipa él y ya me dan nota a mí sí sí se sacan chipa ellos ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos que son jóvenes cuál es el próximo david jones y el próximo ángel delgado que ustedes proyectan para la selección pero cómo es si nosotros estamos muy jóvenes para estar proyectando esto yo te voy a mencionar uno un muchacho apellido Abad que es de allá de San Cristóbal por ejemplo abad es el mismo estilo es el mío es el mío es el mío es el mío estoy te estoy deseando desde que rezando el adiós para que me coja para el mar del mira mira estamos hablando de todo de todo pero por ahí anda un tal ya excelente pero manito yo nunca lo he visto jugando ah que esto nunca lo ha visto yo no lo he 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 visto porque no cuál es el hijo de Oscar y no es sí manito míralo manito míralo yo no lo he visto 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 yo no llegué a cariño jugando pero yo no lo he visto 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 yo no para nada yo me lo gozaba yo me lo gozaba al que armador como que se llama que vivía en eeuu de ahorita no más para atrás uno que era duro el armador no los remontes a cacá a toda esa generación yo le pinte es riquito es riquito que le decimos todito esto mi papá no sabe no de cotones ni marea la gente pero mira de la pregunta dura que tú vas a que metiste ángel delgado mira ángel un segundo nos pusieron una asignación en twitter vamos vamos a ponerle asuntos a eso vamos vamos a darle vamos a darle y ahora para play ok bien vamos a darle vamos a darle vamos a hablar no hay que hablar hay bendiciones para todos un abrazo igual yo estoy caliente mete yo el mete yo el ahora ay yo el ay yo el y ángel en un live junto a mi madre al grito mete yo el oíte cuando tú puedas margar yo él manda la invitación tu manito pero ah yo pensé que tú pagaste la cámara yo te iba a decir por que tú voy a apagar la cámara no 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 porque yo estoy caliente ve aca espérate que ahora por qué yo me di cuenta para tener que tú lo pregunto esperate esperate pero esperate marito quita tu en tu cama yo no tengo yo quiero saber que porque yo estoy caliente porque dijiste que usted de la capital que no es de jaina no 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 mira escúchame bien lambón yo digo eso donde yo juego en la capital con que con way yo soy de la fe no como ella de la fe entonces por eso no no es que yo voy a intermedia juvenil infantil como eso yo como yo jugué yo jugué con chico cuando yo te antes de irme para estados unidos y esto lo que pasa cuando yo digo cuando yo digo que yo no puedo jugar nativo en san el presidente de san criptoval el elito un lío el dios no este muchacho de san criptoval que es un lío ahí entonces no puedo jugar el superior de san criptoval como nativo no aunque yo sepa no yo lo puedo ganar más como refuerzo y yo porque digo nativo en la capital entonces yo jugué yo jugué intermedia juvenil infantil yo jugué en la capital mira yo no lo jugué yo no lo jugué en bainer quítate la gorra de la nomuchín quítate la gorra de la nomuchín eh el superior es pa'lante marega el superior es pa'lante el superior es pa'lante el mamú el mamú juega el hotel el mamú juega ahí porque se hizo una cosa aún se hizo como un papel que podía jugar los dos lados porque yo nunca jugué en el país tú me entiendes conmigo no sé eso me dieron ustedes era capital de san criptoval la extraña porque verdad el mamú juega nativo en todo y eso lo que pongo mamú juega nativo en los lados porque esto hizo porque como cuando pasó conmigo que yo me quedé en la capital como el mamú comenzó a jugar la capital también te acuerdas que comenzó a jugar de huella y todo eso se hizo una compensación como entre entre la federación y dejaron que mamú así como es canela uno que deja en la capital como los jugadores que salieron de allá a ti que está pasando entonces como le está pasando a que mayor por la no hay una diferencia entre ángeles jugadores cual en que yo no sé pena pa'lante ángel sí yo el tour que va a reír yo cuando yo estaba dando vueltas él me llamó fue y me dijo dije que que dile que yo voy para dominicana cuando la selección me llame oye ellos lo que pasa mira 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 ellos tienen un proceso te acuerdas que yo no pude ir para la selección cuando estaba en ese proceso porque un proceso largo después que tú de a ti te seleccionan que tú sabes para qué equipo vas tú tienes que dedicar el tiempo se equipar tiene que juntarte con ese equipo tiene que hacer un montón de vaina todavía en agosto si yo tengo un equipo seguro tiene que estar haciendo reuniones con el equipo y tienen que mantenerse allá entonces si él no tiene un puerto seguro seguro de en este muchacho tranquilo y no le hablen de respetar el proceso que tiene que lo que es la muñeca de ángel tiene le puse en concreto hay no bajas y lo que es lo que es la muñeca de ángel la muñeca de ángel no es así mira espérate espérate baby yo le voy a decir una cosa que tú ni yo el sábado de ángel en oye en el 2019 yo entrevisté a su señora y él no está y me dijo a mí me dice en el rey al en negro es mentira pregúntale que no saben ellos no saben el marito yo todavía se estaba sacando los mocos todavía manito muñeca o muñeca no tu muñeca no pasa de ahí manito no mira la diferencia te voy a explicar algo para que te quede grabado para que se te quede mira yo todo el mundo me pago porque me pago porque me pagan a mí ángel mira tu trabajo es objeto de todo esto y está o de rebote aguanta golpe más tarde con todo el mundo bajo el palo y esto yo no invento con hace otra cosa no debes a mí nadie cree que usted trajo estén al estén al que tiene que tirar otro trajo es para que tiene día y ese que tiene que tirar de ahí a mí no me hablen nada de eso entonces yo hago mi trabajo ante ello y para cualquier equipo yo le digo que tú quieres que yo haga porque en práctica yo te tiro de todos los lados en eso en práctica a mí cuando tú me hablas de un juego ya yo estoy en modo mi vaina lo que yo hago yo es por eso que te digo tú te tienes que enfocar en una sola cosa que tú hagas porque escúchame de verdad y hay cinco que hacen lo mismo que tú haces real hay cinco un equipo de 26 cinco que hacen lo mismo que tú haces entonces tú tienes que una cosa que lo digo no de verdad de corazón luego tú tienes una cosa que sea que resalte por arriba de todo el mundo pero desde que yo llevo un equipo yo le digo yo lo yo le monto la pila yo a mí nadie más por la pelota que va a gol para nadie puede poder como más aquí ángel que quiere explicar que quiere explicar que él no no te ponga bruto porque después va a decir que tú tienes loco en la cabeza espérate escúchame escúchame un ejemplo aquí en europa aquí en europa no lo mismo que tú estás en la nba que tú un ejemplo tuve en con tu tira 20 tiros aquí tú tiras 20 tiros tú no tienes trabajo al otro día llévate de mí es lo que te estoy diciendo aquí tú tira tres tiros de tres consecutivos y tú no juegas el juego más y cuidado si te cambian por otra gente así eso de aquí cuando yo estaba en la gil y métete a lo halo 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 40 y 20 30 y 20 25 25 25 y 15 35 por esto lo que te estoy diciendo ya cuando tú entras a una etapa te estoy diciendo ya por donde yo iba por tu cuenta y están los vídeos en youtube es de 40 y 20 y de 30 yo mate toda esta vaina tirando de tres tirando de media tirando pero voy tirando todo eso cuando tú llega aquí tú tienes que hacer una cosa por encima de todo el mundo mejor de billón así te entregan esto mira entonces lo que te digo es lo mismo que un andré con ya con esto son gente diferente y ellos tienen que adaptarse al juego de aquí todo el mundo un juego europeo la gente lo del europeo no le gusta yo veo gente aquí aquí hay gente que promediando seis puntos y cuatro rebotes te cobran cuatro millones espérate espérate ángel cállate espérate espérate cállate 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 para que entró el que sabe el patrón al jefe el que el que me dice ahora mismo que salga de la vida y yo me salgo mi jefe no me mande mi patrón lo que usted diga esto es él sabe él sabe quién es yo no tengo que yo no tengo ese nombre lo que tú me estás saludando si tú estás en el live mi pana mi hermano yo lo estoy saludando yo él dijo él no va para la selección aguanta banca lo dijo no que no se aguantaban que las elecciones de él no es pero banca por quien ya déjame darle gol yo digo a lo que él dijo no 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 olvídate que esté de ahora míralo míralo yo yo voy a apoyar si se hace una selección vamos a poner noviembre que ya tú no te haciendo nada porque tu pie es porque tú creas me dámese la entrevista yo cuántos minutos tú exige que tú debes de jugar la selección qué es lo que está bien pero lo estoy diciendo lo estoy diciendo muy humilde pero en verdad verdad si va para esta práctica me manda 25 porque hay nadie que me pare a mí como centro hoy nada más te sientas pero Towns no porque te doy un consejo como tú sabes que tú eres mi hermano tú sabes que yo te llevo tú sabes que yo te amo y de todo si cartamos para la selección no vayas nada más te digo pero está tanto jugando centro o cuatro cinco no vaya el centro o no no vaya oíte que ese loco ese loco se saca y se entre el mismo ya lo sabes nada más te digo no, él nunca ha hecho mira una cosa que te voy a decir nunca hizo eso nunca hizo eso relajando que tal el que perdón pero oye hay un buen que puede ser el que está ahí no sé para que ustedes lo que están pasando un momento bacano sonriéndose no nosotros nosotros lo que estamos que no es un corte de eso y creen que tú estás diciendo una cosa por otra o sea tú te imaginas tú para hablando en serio tú te imaginas tú te imaginas Joel Joel y Cartao en la selección de cinco y Ángel ¿quién el otro? el otro cuatro ¿quién el otro cuatro? no, vamos a poner vamos a poner Eloy porque Eloy también es un cricket y vos puedes jugar de cuatro y Ángel y Eloy que estén jugando cuatro ahí tú estás tú estás loco pero vean acá vean acá y este chamaquito el Sims de Nueva York ¿le es de dominicano? ¿qué es? porque yo estoy escuchando que sí o una vez que no que no ese tipo ese tipo si ese tipo va a la selección no, pero ya el asistema si Cartao ya no necesitamos yo él y Cartao Tyson Pérez que jugaba o juega con con Jan Payano ah no, mire es otra cosa que yo voy a decir usted se decidió primero que dominicano a jugar de otro país que ese por allá aunque que se acabe aunque se acabe toda esta vaina que no que Ángel está diciendo esto usted decidió por otro país ya que ese para allá no, ahora ¿por qué no le dan juego allá? cállate ¿por qué no le dan juego allá? venir para acá y que ahora sí no, usted no le diga un juego allá que ese por ahí ya no tengo una idea mira, manito ¿puedo decir lo que va a decir ahora? y si yo juego para Puerto Rico tú sabes y después yo me quedo para te entro para que tengo una idea te entro a palo desde que te vea de una vez de una para que tenga una idea es que no no, esta es mi opinión tú me entiendes no estoy diciendo no, que eso es lo que se debe de hacer mi opinión a usted no le diga un juego allí ahora usted viene para acá donde aquí lo estábamos buscando y queriendo que usted juegue de nosotros de su país de donde usted nació que es todo no, se fue para allí porque dése por allí que no le sigan dando juego está bien pero está bien yo voy para la selección el año que viene no, pero fuera el coro Romera ¿qué edad tú tienes, Ángel? esto fuera el coro esto que voy a preguntar 29 ¿y qué edad tú tienes, Joel? 24 ¿y tú tienes 22, Dayo? 19 hermanito no, es que él tiene 4 de nacimiento oye, ¿cuántos de nacimiento? 4 de nacimiento imagínate, no voy a pelotar y que más malo que el gamorado no, bro, David David, lo que un chinchí más, más con más que Jan pero juego de igualito ellos son de la misma cama y ellos vienen juntos jugamos jugamos selección menores jugamos pero nosotros andamos en los rulings en la selección de menores nosotros andamos en gente, manito oye, oye oye, lo que te estoy diciendo es que a nivel parimetral estamos soldados por los próximos 10 años contigo con Jan Montero y con Andresito y a nivel no, manito conmigo la selección no me quiere, bro no hablas así que ahí es que tú te pones a hablar de disparate lo único que te pasa te vas a poner no me quieres, loco a mí oye 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 nosotros tenemos mira que yo juego para Café Europa muchos, muchos de los coaches me han dicho ustedes tienen un equipazo y de los jóvenes que tienen que están ahora ustedes toditos juntos van a durar mucho tiempo ustedes tienen bueno pero no nos quieren ángel entonces ahora suban yo, 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 yo ahora suban a Jack yo quería jugar loco pero me sacaron loco no me quieres que no me dijiste pero que mira yo a mí me han mochado mira una cosa espérate ángel cállate es que tú lo sabes es que tú lo sabes a mí me han mochado no me han dejado a jugar que te calles que te calles que te calles si usted no quiere pasar por este proceso tú te sabes que te calles para que tú tenga una idea que te calles yo te lleve de David y cuánto tú duras ángel cuánto tú duras de verdad mira, mira, mira yo estoy de acuerdo mi primera selección escucha escucha mío mío ahora lo que te voy a decir espérate 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 después tú dices lo que vas a decir ángel lo corta la primera vez y hasta que a él no le aseguraron que él va a tener los 12 él no volvió por ahí y dime que está hablando mentira espérate espérate no mira yo pasé por pila mira yo te voy a decir te la voy a decir detalladamente te lo voy a decir y por lo que yo sentí y hablamos en el 2012 yo no me iba a buscar la dieta yo sabía que yo no estaba ahí ahí estaba toda esta gente estaba en Francisco estaba en Jamaica estaba en todas esas yo me busqué a mi lado porque soy un muchacho me moví voy a buscar mi dieta y me moví para mi casa voy a buscar mi dieta y me voy para mi casa en el 2014 eso fue en el 2013 en el 2014 yo fui a la primera yo acabo de hacer más para llegar a la cena oye sí yo 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 agarré en el 2000 hoy en el 2014 yo el oye yo agarré y me fui para Panamá para uno Panamericano que Maíter del Mariel en el primer juego con la casa que era en Canadá con la casa yo metí 20 y cogí como 12 rebotes después yo no volví a jugar más nunca wow oye con Anthony Vene con Nick esto que te era la pampara de poco a mi no me volvieron a meter más ¿qué tú crees que yo no me asustré yo dije ¿qué es lo que te hice en total en 2015? me era ángel me pasaron un trato me escribieron ahí te lo voy a decir ahora sigue espérate en el 2015 normal esto era por arriba un par de minuticos y eso contra los otros pero todo el mundo lo ha mochado en 2016 esa fue mi primera selección que yo jugué bien que fue con Melvin pero yo no se supone que yo iba a jugar fue que en el primer juego yo me emburujé con esa gente fue y metí como 20 y pico y ahí no metí 17 contra México y le ganamos en el centro va que ahí fue que yo me fui metiendo chingachín y eso fue por aquí porque yo estaba en la universidad mira manito me pasan un dato aquí me dijeron aquí que es verdad eso que tú en Jaina que estaba vendiendo de qué lado iba a ir nadie que va a comprarlo a los puestos para Estados Unidos la primera vez para qué para qué para qué para qué para qué no es que este vuelo me lo compró la selección tuve que te va a poner loco escucha es mentira fui yo que dije eso que es que va a pasar a dos millas chingachas no la federación fue que me compró el primer pero me la de los hay que el vendí helado el vendí helado el loco yo vendí helado y era en Estados Unidos para pagar la escuela yo vendí helado para pagar la beca que me dieron yo vendía bizcocho en los supermercados esto era obligatorio mira como tú le decías como tú le decías yo no sabía hablar loco yo llegué yo llegué diciendo nada yo no sabía hablar nada cuando eso pero a mí me mandaron por una escuela de militares de donde se vende bizcocho donde tú tienes a luis santo y a luis montero y esa gente lo tenían en escuela durísima con nombre yo no yo fui de abajo pero con razón es que tú tú no te cansa manito tú eres un moreno fuerte tú caminaba desde el centro hasta el 17 caminando vendiendo al lado manito es que está diciendo que el centro del 17 cuando desde el centro del 17 yo 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 cuando tú me habito en el 17 año para jugar no porque nadie está diciendo esto lo que pasa que yo no mira cuando yo estaba en la selección yo quería jugar protabel hoy estaba edual santana aunque yo fuera fuera estuviera aunque yo tuviera más joven que ellos tienen un respeto sobre mí entonces que yo tenía que hacer agarrar mira a lo primero tú tienes que pasar por eso el proceso en la selección todo el mundo y aunque tú pienses que sea mejor que el otro y tú te por encima del otro esa gente tiene su respeto y tienen demasiado daño ahí por eso no quiere decir que tú no va a jugar vamos a poner que esa gente porque en 20 tuvo de 20 normal hoy yo tu juego un día 25 porque ya lo que necesitan su respeto también yo yo aprendí algo que me dijo el coach mío de aquí me dijo mira sin ofender a mucha gente que sabe mucho la mayoría de personas que hablan son una gente que está sentado en su casa sin hacer nada tan sentado pero la gente que viene a criticar y viene a decir de todo son una gente que está sentado en su casa no le de mente a eso que eso no tiene nada que hacer escucha no te preocupa por lo que digo una gente porque esta gente lo que están sentado en su casa hay veces que de la de la mañana te mandan unos mensajes loquísimos un troi para 10 años tienen nada que hacer la vida por eso viene con el sacrificio que tú haces para llegar a donde tú está oye porque tú sabes por hoy que no me dicen como como tú sabes porque yo soy un live hoy a que no me dicen yo estaba transmitiendo nba y el llegar a mi casa a la mañana y tenía un invitado para hoy lo que te quedo mal porque te quedo mal tú tienes el estilo de lo que más feo es de la selección de la selección no 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 olvídate un ser humano pero oye yo sé que ellos la boca mi padre no yo cuidado muñeco 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 si yo me pongo de loco viejo al tal y que diciendo nombre vaina no porque es un proceso eso es un gaje del oficio es un proceso de la gente pero yo él tú sabes cuál es todo el enemigo tuyo es que cuando tú estás al lado te dice esta gente no te metí en esta gente esto no le quede no le pare eso son los enemigos no te lleve esta gente yo tengo amigos y el amigo mío que me senten un disparate así lo que está diciendo en otra palabra pero si lo dije en la entrevista y hablamos lo que pasa este cortecito de la entrevista yo lo vi cuando yo te he dicho que no tú nunca me ha preguntado mira eso mira en el manito cuando eso yo tenía yo tenía yo me senté que le dije que sí por entrevista fue a ti y con el único que yo siempre ha dicho porque nunca te ha visto ningún chisme nunca te ha visto en ningún disparate nunca te ha visto nada está criticando gente ni nada metiéndote con gente y tú nunca me ha dicho mi ángel para la entrevista eso eres tú como lo ha dicho yo duro poco en él pero no voy a decir nada no voy a decir nada cuando yo pero si yo ya vamos para la selección que va a ganar un rebote no se la ponemos difícil en verdad lo que pasa es que yo el yo estoy yo un poco más grande y es la ventaja que en verdad no hubiera necesitado hubiese uno no hubiese no necesitaba creído alto lo que pasó que no 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 andan juntos por eso lo bueno que yo nunca están juntos todos tú lo agarra uno a uno tú por tu lado y tú por tu lado tú te de soportarlo varias veces te pasa lo que pasa que nosotros decimos la verdad y ellos se llenan de odio no hay una lista pero mira pero ellos saben que la realidad yo es yo el tiempo que nos dirá me lo que usted no te dirá que lo que usted dice yo él tiene un millón de tiene tiene muchísima mejor oportunidad de la yo él tiene muchísima mejor oportunidad de la que yo tuve y yo hablé con él sobre eso porque él yo me veo yo yo me veo yo con tres pie más como tres pies de altura más y es la ventaja que tiene tiene yo porque soy un hosteador y agarro piles rebote y toda la vaina y eso pero él tiene eso ese talento también tiene más altura que yo yo voy a mandar que te hagan un doping a ti porque debe para salir de tío y mira que va para el trabajo de billón tú lo sabes si yo vi la foto de un demagogo que lo que va a saber es un demagogo yo 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 lo apoyo a ellos que ellos apoyan a la imagen te lo dijo ahorita querido por otro odiados por otros él lo sabe él y él está en el medio está en el medio no sabe si estaba para el lado de que me ama o que me odia él sabe lo que baby ya aunque yo me mató con ya ni le digo de todo y él no decimos esto mira de villa yo él en el chamaquito desde el de sancrito vale el grandote el cual abajaba abajaba y abajaba a andrés no andrés no porque andrés ya él sabe que yo lo amo por eso yo lo apoyo más ellos lo que ellos mismos se apoyan ellos entre entre ellos lo que ellos se sienten por ellos yo lo apoyo y en los ellos lo saben lo que pasa con ángeles lo que pasa con ángeles yo no escucho vaina de ángel porque quedan no la mente ya lo me sacaron un problema tu escucha marega tú la mente toda la tu tira de tres y tú gusta con todo de una gente que no tiene ni de media es un problema pero cuando cuando nosotros vamos uno para uno qué pasó no 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 el uno para uno que tú que estaba defendiendo me la estaba dejando tirar qué pasó lo que estaba metiendo fallo una cuando yo la cogí marca metido y el loco salió corriendo que estaba cansado manito no dijiste no dijiste que estabas cansado manito tuve que tú no sabes tuve que tú está hablando mentira porque está comenzando la práctica acuérdate que no se juega colester para el otro hermanito fue de por la práctica después la práctica tuve que tú vas a llamar el aportuja poco un otro ángel poco un zombi que tú está jugando porque alguien aquí está diciendo mentira el jurado por di ahora mismo que yo no te una pregunta tú que sabes mucho de la selección la historia de la selección tú vas a conocer un jugador que se ha ido en blanco en el tiro libre yo espérate que me está llamando espérate espérate te pongo te pongo te pongo te pongo espérate que este muchacho metió todos los tiros libres muy importantes en la historia del basquetbol dominicano esto fue con 16 años sólo tener grano aquí cuando que se le metan 25 mil personas como se lo meten aquí no manito que estaba ya no manito y te oye y aquí los juegos se ponen de locos mucho trabajo en otro mundo y usaba en el que yo cuando los peores juegos de mi temporada que yo siempre tenía punto la joven era cuando no había gente en la arena y por qué me gusta que me vos te empañen a mí me hablen eso no sé cómo que como que me como que me porque me parecen de eso como comer me digan esto que después de viejo después de salir de hay nadie que yo con alergia increíble no manito lo que pasa que te consigue todo pero si te pusiste sensible estos son cosas diferentes tu cuerpo tu cuerpo es como adaptado a cosas diferentes yo me conformo yo me conformo que tú me manden una cadenita es lo que tú no usa loco de verdad que usted va a tener más día y mira manito el cartel que tú tienes por ahí esto tú no lo usa usa para hacer peso a la verdad a ver si se me olvidó ese es un apolo manito bebé ve ahí a la habitación tuya y pon la prenda tuya y para ver algo ahí tiene que haber como como tres millones fácil o más 3 a 3 no la no vaya no vaya para la prenda tuya vea cosa tú yo creo que en el coste tuyo tienen que ver como algunos 6 6 millones 7 marco mal contado y te mal contado eso tengo que eso para que tuya entre alba y nadie que comprarme uno el otro día y me inmediata miedo mi hermano gas no va a comprar todo eso muchacho tú te va a comprar toda vaina y va a batir a mano que yo me conformo que tú me compré tú me compré una chancleta nadie me conformo compran a eso hoy a la eurolega que ese rumor como si vas para un tipo de la eurolega si va con un equipo de la eurolega es que me preguntan y mira esto es un poquito un poquito cosa lo que pasa que la eurolega a mí yo me quedo donde sea mientras me estén pagando mi dinero y porque hay mucho hay mucho que están en la eurocopa que cobran mucho más que lo que están en eurolega entonces eso esta no es mi preocupación aquí yo estoy súper cómodo súper cómodo me encanta a turquía me encanta el alrededor me encanta todo aquí aquí yo y el menú de este vino es bien es conforme para que el niño no le falte la leche y el área pero suelta me manda con el primer nombre magnífico lo que tú dices cuál es tu primer nombre tranquilo marega manito de billón pero de billón de billón de billón que tú paustino de billón garcía manito yo el yo pero para el día del draft para el día del draft yo voto en dominicana yo te voy a regalar un reloj para el día del draft y a mí no yo no tiro mi hermano entonces pero no sé como si pero no sí tú me enseñan los vídeos de la vaina desde el habito y te mira así así play pero enséñalo todo que yo sé que están ahí todo pero ese uno de 15 que él tiene ahí no uno de 20 yo me lo sé todita yo lo tengo el otro rol el verde el verde el verde el verde el rollo el rollo el rollo el rollo tú sabes cuánto cuesta un rol y así sin nada con diamante cuesta menos cuentan de 20 a 30 mil pesos de los de los de los verdes tú sabes de lo que tú cuentas que tú le pones un 2 un 0 un 0 y le pone 30 más tú sabes eso no lo que pasa mira el reloj yo yo he aprendido muchísimo muchísimo de eso el reloj cuando tú lo compras con diamante pierde el valor total cuando tú un ejemplo lo compra por 40 mil dólares y tú le pusiste tú le abrite un hoyito para meterle un solo diamante la cuenta tiene bien del valor total oye con la atención con atención el tigre tiene 25 reloj yo no le compro a nadie a nadie un reloj con diamante un ejemplo yo tengo uno hay presidencial que trae el diamante en la cosa donde dice la hora pero que lo trae automáticamente yo agarro y voy cuando un joyero y le digo mira pome eso porque vamos a poner que ese reloj me contó 50 y 50 más de por sólo vamos vamos a poner vamos a poner que me contó 50 y yo lo mando mira el joyero pome eso ya tú sabes llenamos lo de diamante cuando yo quiera vender ese reloj no hay forma no me van a dar y tres patas lo que me pueden dar porque ya de una manera de la esencia de la marca para que te dé un dato de los de los dos más ricos de la selección ahora mismo ángel luico el más después 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 de caldón va delgado y después delgado va andré hablamos ahorita mané 3 pero antes 3 el de guachupita o el español le van a poner y que guachupita de félix oye andré mal amigas manito está ahí andrés y centro el mío mío andré andré yo lo estoy tratando de reclutar para que venga para mi equipo pero fue y firmó tres años más para el equipo desde allá y ven para acá yo lo estoy tratando de jala para acá ven para acá me estoy tratando de jala para regalar 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 el reloj de esos motivos en el cual de motivo para lo que está caño por el tiene andré no está cargando entre los inteligentes manito también lo que el hombre inteligente el tacaño oíste como es que una inversión también tú tienes 30 mil 40 mil dólares rápido y cualquier jugador eso lo que pasa que esto lo que yo he aprendido mucho ahora tú tienes un ejemplo lo paté están bajando tiendas dieron un bajón de pinga pero que eso vuelve y sube entonces tú tienes un dinero que ya tú asegúrate que tú no que tú lo pusiste ahí y tú no lo vas a gastar porque si tú tienes dinero los bolsillos que te van a ir hasta yendo compro un chicle pero se van yendo ahí eso no es un nadie le tope ese dinero sin dinero que está seguro y eso no se puede topar entonces hay gente que le gusta mucho eso le gusta invertir en reloj pone una colección y después no usarlo de vez en cuando así para que no no venga y se tapen una vaina lo que sea pero también tienen seguro cualquier cosa que le pase pero como quiera hay una inversión que tú estás haciendo entonces no te salga del live tú acá y sale y sale y sale de instagram pero no los encuentras de nuevo que va a salir después así ahora sí bien lo es bien lo que tú sabes pila de esto oh si manito es que soy como tú en la cosa de tú sabes tú tú eres de la vaina del tiro tú eres profesional nadie no tira y yo soy profesional oye 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 andré puso deporte financiero por los que hacen todo un nuevo un nuevo post que vamos a hacer nosotros ahora para qué acento lo leo no andré me curó yo quiero que andré entre yo lo quiero cuando está hablando cuando le dicen cuando le dicen truquillo ya está ya está oye 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 tuviste el último vídeo de él y yo que ya eso es su su como como fue que dijo no se habla así lo que era de que que él dijo de que que esto es su profesionalidad y que que ya esto es algo para él que es es ya tener algo de que en cada partido él tiene que que instar uno de estos pues pero yo dirá que el mío se es es más pero lo mira lo que yo no entiendo entre yo lo entiendo yo lo entiendo un sentido porque yo sé yo jugué allá y hay cosas que obligatoriamente porque el español si tú no te adaptan lo vaina de ellos ahora no cuando fui ahora el año pasado que ya iba a hablar me disparate hay otro juega rigo vuelto el año pasado escúchame ángel jugué los frailes manito tu sabes para sudad y vaina metiste 70 manito pasado porque está confundido y siendo cada último 70 en los frailes 68 jugando solo un menudo que hay un todo y su manito claro también iba a tener un poco como hombre de ponemos con chamaquito te pone un punto de juego con una manita pues ya que hay que hay una es que un sistema que se tiene que pegar ese acento es fuerte y tú sabes que una de la gente que más protege el idioma son ellos agentes dicen wifi cd ordenador móvil no hay que lo que pasa es que tú te tienes que adaptar porque alta el alrededor completo y donde él está como que no donde está un poquito mejor ya que estamos hablando de acento y estamos hablando de acento y bueno manito van a cantar anda que tú estás en tu cliente porque está que se habla tú y que de mí teme algo en turco hay que hablo no te lo digo porque estamos no quedó el santana no edual santana el tío que le dice nadie como el santana no olvido de eso solo y aunque el 20 años en el país todavía no es que país eso lo único yo no puedo entender y lo único yo no podía hoy y quiero que yo él dime se te fue la luz yo fui a esta vaina esta vaina y habla de lo que hace andrés en españa el habla como español y cuando habla con su gente la hablan dominicano como los españoles y después hablan dominicano pero pero tú no sabes que andré el dueño de españa manito ahora donde a mí me gustó fue cuando él dijo de que tendré que hablar con sergio york por unos truquillos porque en la selección él no habla así ni lo que yo no lo vi en febrero y hablamos en el tablón si yo ahí él me está hablando normal normal es que le hablan normal por cuando él se le mete su sistema cuando llega ya cuando llega ya andré andré lo que tiene que estar muerto la risa ahora ya está ya está que quiere ya está vale este ativo que es un cráneo que necesito algunos truquillos no porque que andré es que yo lo que le digo que ya está para él es algo algo normal vaya que la madre que tiene que que tiene que estar a unos de eso en cada partido tío no pero antes daba él te daba dos palabras ahora y él te habla fui lo que ya le habla normal dos horas en español en el como el español y de este de que ya es el día hay 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 no yo me quedé impresionado con andrés con diólogos y nunca lo que no me sorprendería si 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 andrés se vuelve español tío y jugará para españa se vuelva porque en la práctica a mí cada vez que yo le decía de que de que oye que se ven rápida gente que lo que esta gente dice me decían güey que no está diciendo yo no aprende a ser mío aprende a ser mío me acento que aprende vamos poder entender yo no entro en esa fa en esa vaina no cuando pasa lo mismo yo voy a entre a mí me quedan dos semanas de la regular a un anuncio público y cuando tú venga donde tuvo a frenar ya que la gente que me está viendo ahí no es que es que no es que no estuvo apriendo todo el avión manejando pan de marega se fue cuando yo llegué yo te yo yo siempre pongo un vídeo cuando yo llegó al país cuando yo llegué dame un dos días tú sabes que uno llega ahí está con el niño y esto y está manito pero eso es dos días le muestro con la manito sin limitaciones sin todo el corte de mi mamá me escuché a mi mamá tú te apaga el avión tu manga tu vehículo como lo hubo en tus a lo pasa a recoger al niño tú puedes hacer entrevistar con el niño son hacer el equipo vuelta para algún ruling no pero si nosotros hacemos una entrevista sin limitaciones tú me puedes hacer la pregunta que tú quieras alguna gente hay alguna gente que te dicen no me pregunte esto no me pregunte para que tú sabes lo que tienes que hacer también en la entrevista una una idea te guardado tú sabes si tú quieres tú lo haces tú agarra cuando tú tenga una gente así de los menores de los jóvenes tú sabes lo viejo no porque ya lo viejo tú sabes de los menores de los de la gente está en la selección y bajo que te conozco hoy tú agarra en macanería y azul life acá le pregunta picosa como él dice que si vaina tu agarre la azul la evangel buena idea pero yo espero que todo lo que te pregunten tú lo responda ya yo no ando en gente 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 si me pregunto a la vaina y yo quiero tener contenido yo no ando en gente yo lo que me pregunten yo lo digo no pero tú sabes que la misión oye oye a mí me da un resultado esta cuestión porque mi misión y dios lo sabe y los hechos están ahí no es de que fulano le responde a mi engano o sea es contar la vida y la historia de ustedes al final que eso es lo que queda una pregunta aquí de que quien te dejó plantado yo no lo voy a decir oye oye andre oye andre de que yo soy fiel seguidor de los otros español el hombre el hombre español pero no y no está diciendo de todo pero tú no nos ha dicho quién te dejó plantado es que no gracias gracias yo sé quién es usted ni lo digo si no venga cayó en una pregunta una pregunta en serio que fue lo que pasó ahí y lo mató a mí que se me fue de soñar ay no ya y que es donde es donde es donde es donde es donde es que mequilla no estás en lo que tú sabes que fue lo que él te hizo no estás en lo que yo no jugué con yo él te voy a dejar que Ángel hable oíte yo no jugué con yo él pero dime que Ángel te voy a hacer una pregunta de nuevo Ángel te la voy a preguntar yo no tengo cuatro pero yo aporto lo que vaya a tener todo lo que yo te vaya a tener si dios quiere o lo que vaya a tener si lo tengo a que lo comió de brego feo en inglés y cuando dime cuando sabe que aquí no se puede pero tú llegaste con no tener la mano tú llegaste agarrado de tú sabes que fuiste de que tocarlo comió de que el loco mío te la agarró así la pelota manito primeramente esto era en mi tiempo donde yo estaba ya tú sabes yo tenía cuatro días amanecido de cuatro pero yo estaba en otra sintonía yo no yo tenía cuatro tres meses no jugaba que voy yo estaba en otra sintonía que tú me está hablando sería a mí me traigo porque tú nunca voy a jugar con él yo estoy emocionando mucho cuando tú me has pegado el tablero a mí se salió el loco manito manito te dio heavy manito y te eso quizá fue una jugada hablando de una jugada 3m y 3d está hablando ese idioma nosotros entendemos de que buena buena ni que ady que buena noche eso significa buena noche para el paso a yo el yo el si tú me está escuchando desde que tú vas a igual uno para uno te guarde grana en 10 pedazos para que tú respetan esto porque el respeto se está apuntando como que el respeto está perdiendo que me la quitó una sola jugada me la quitaste sí pero ya que pasó después no te la metió después yo me lo metió y en donde el mismo marito pero quien me la metió a mí mi nombre silverio me invitó meteme meteme yo el yo el me está llamando yo metela yo el que fue que ser yo no sé que fue lo que le dio a yo el qué hora es aquí son la nueva noche a nuestra cara que todo hay cosas que yo te quiero decir no te deje provocar no te deje provocar no te deje provocar yo lo que quiero saber que tú lo oye lo mejor que tú hiciste fue quitarte esto es un pollo que tú te deje soy tu hermanito quería hablar soy tu hermanito soy tu hermanito y quiero una maqueta para que tú te dudas y no es que es es mejor no yo yo pero te voy a decir ahora pero te voy a decir ahora en YouTube te jodiste no no voy a te digo te digo que es lo que es lo fácil que yo también tengo un intento aquí que yo puedo hacer yo puedo hacer lo mismo también ahora yo no me imagino tú y Jan junto no 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 pero Jan donde está no votan alguna no votan y mi otro celular oye es de dos celulares que tienen no no yo tengo un celular todo el mundo sabe yo tengo un celular para la familia para yo para la gente que me escriben aquí va me te metió el Maregay que me llamó mira Ángel y cuáles yo tengo según tú yo soy tu hermanito yo tengo el de los fanáticos yo soy fanático no en cuarta en cuarta David en cuarta David uno o los dos a verdad yo no tengo mira se me cortó mira David todo el mundo de la selección en el aro Ángel Luis no tú sabes que Ángel me estaba poteando y estaba poniendo el hombro tú sabes como él se pone y le di un tapón que se recuerda de mí una vez hace cuándo fue eso fue un par de años atrás bro eso fue en el año de COVID eso fue en el año de COVID sí nosotros 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 no 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 fue el año de COVID yo no subí para no 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 it wasn't that same yet pero it was like it was like a lo antes que hacía no el open ron clandestino ahí en jersey en condi tío tú sabes David tú sabes obvio tío obvio no yo no subí en pandemia para Nueva York yo no subí en pandemia con ti con ti no se puede con ti no se puede decidir con quién tú pero cuando tú le agarraste esa paleta Ángel tú no así no así no se fue la señal así no Ángel no con los tigres tuyo no tampoco aquí no se puede decir pero él sabe con quién él andaba él andaba con los cuatro tigres que se trajo aquí no se puede con los cuatro tigres con los cuatro tigres que tú estabas damos that was that was 2021 bro don't worry about that él no andaba solo no mi hermano eso no fue en pandemia yo no fui a Nueva York en pandemia 2021 pandemia it was 2020 2021 no you did it you did it you did it you did it it was during COVID bro I remember que no porque yo no estuví yo fui acuérdate que yo estaba en Miami olvidate del año olvidate del año olvidate del año olvidate del año manito olvidate del año esto fue el año el año el año olvidate del año manito te la tapó loco yo no subí para eso fue antes de 2017 18 19 20 21 22 es el punto de billón cuando se la montan sequía una pregunta una pregunta como yo me llamo como yo me llamo y como yo me llamo como yo me llamo delgado está bien ya 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 ahora y como se llama el que te la tapó yo 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 conmigo no fui yo que te la tapó fue él porque te estoy diciendo como yo me llamo el que te la tapó fue él lo fui yo porque tú me estás preguntando a mí preguntarle a él vamos a cambiar como yo me llamo no espera que lo diga por último como yo me llamo ahora llega ok manito manito a mí no voy a él como yo me llamo dilo por último dilo por último como yo me llamo preguntar a yo hermanito también ya tú me respondiste ya te respondí de dónde tú sacaste el apellido jones preguntar a mí no para de cáncer el viejo mío el único que salió el mismo yo tengo el mismo nombre de mi papá sí pero la pregunta es válida son de esa maná de dónde san pedro hermanito yo voy a ver igual san pedro king y jones ahora ahora oye sin proponerlo y sin planearlo le hemos dado un par de horas a la gente no yo me voy señores si vete que ya te llenaste que no 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 vete que esté lleno de odio porque le dije la verdad viste marega que te lo dije marega marega viste que te lo dije tú no sirve en Fortnite oye esta marega gimme yo username marega 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 mi playstation here i'll be on tomorrow yeah i play i'll be playing every day bro everything that i do is get 20 kills 15 kills 25 kills marega build or no build build or no build no build no build no build tío начxs pero cuando nosotros le decimos la verdad en chelcha viste que le decimos la verdad dice que yo ahora cuando quiere ir porque tiene que julio delgado 2 rayitas abajo vamos a jugar vamos a jugar la selección lo que sea mañana cuando cuando estemos en dominicana yo tengo esto mira es una maleta es una maleta que yo lo pongo ahí lo llevamos para donde sea para donde no 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 que esto es una cosa que uno viaja que uno viaja con esta vaina para uno jugar en el avión 25 relojes es aparatos portátil que más un cartillo lo bueno porque yo me siento bien porque yo aquí mismo no 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 levanta la mano me está llamando el hijo mío y pensé davis yo tengo un live yo tengo un live ponga ángel para que le diga para lo 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 bueno pues también te llamas hay la gente con el hijo mío que te diga de la patrona está la jefa si el señor oye está mandando ángel levanta su mano derecha manito un pronto con el teléfono así que se vea desde lejos así manito como se dice usted jura y promete usted decir la verdad y nada más que la verdad jura usted y promete que hará la entrevista con marega la primicia de que llegue al patio república vaya que ya está hecho si tú no quieres jugada me van a andar me voy a poner una forma de ahora ángel ángel pero tú no dijiste lo juro lo juro porque yo es más marega mira llévate de mí desde que yo llegué tírame tú me tira y ya tú me dices ángel de tal y tal día ya estamos ahí disponible no te voy a dejar plantado con la persona como la persona yo es nunca lo dijo ellos no lo dijo que lo dejo plantado no lo vuelve venga te digo que ahora el turno de usted pues joel dile a marega que diga quién fue que los dos plantados no se puede decir no se puede decir venga 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 levanta su mano derecha tío venga 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 la dejado plantado el muñeco muñeco pero mira él mismo lo comentó el diosán el huevo si hace como fulano y dobla para otro lado que me mande la solicitud de fortnite tiene que saber jugar que yo no si me llaman de la selección yo puse yo para allá no hay nadie la selección hablando aquí en el equipo no hay nadie que me gane yo por eso hablamos está bien los tigres míos salud y bendiciones y acuérdate que yo él te la tapó manito hablamos ahorita todo tiene que pasar tu cerquillo un cerquillo hablamos ya que tú sabes cuyos me llaman me llaman